Buenas señoras y señores, aquí vamos a estar con un video que va a dar muchos detalles acerca de lo que realmente ocurrió esa jornada fatídica 21 de octubre durante la grabación de la película Rush que tuvo por protagonista al señor actor Alan Baldwin y que culminó con el terrible deceso de la directora de fotografía Halina Hutchins y con la lesión también del director Joel Sousa que todavía está internado en un hospital asimismo vamos a dar lectura también a una nota en donde se habla de los errores que llevaron a que se dé la muerte de esta señora procedamos entonces primero a leer este artículo y por qué lo considero importante y relevante debido a que el mismo actor Alan Baldwin en su cuenta de Twitter lo ha compartido así que podemos considerar que tiene una información muy certera y muy objetiva con un tratamiento adecuado de la noticia procedamos entonces a leer esta nota, se encuentra en inglés pero yo voy a irla traduciendo mientras vamos dando lectura Alan Baldwin fue informado, que por cierto sale de Variety Alan Baldwin fue informado de que la pistola de apoyo estaba segura antes de realizar ese disparo fatal es lo que indica la declaración jurada, el afidábil la pistola que le entregaron a Alan Baldwin para la grabación de esta película de western esta película de vaquero por decir fue declarada segura por el asistente del director de acuerdo a la declaración jurada que tiene en su poder el sheriff del condado de Santa Fe y esta información también la obtuvo el New York Times y el Associated Press de acuerdo a la declaración jurada, el asistente del director gritó cold gun, pistola fría, es decir, como que la pistola estaba lista y segura para poder ser empleada y que no contenía munición bueno, a pesar de ello, cuando Baldwin disparó, jaló el gatillo salió un proyectil que impactó fatalmente a Alina Hadjins en el pecho y al director Joel Sousa en el hombro es decir, fue solo una bala un proyectil un disparo el que fue efecto algunas personas consideraban, yo también incluido que habían sido dos, habían sido dos personas dos balas, no, fue solo una es lo que se informa se reporta que el documento indica que Hadjins, la directora de fotografía estaba parada delante del director Sousa al momento del incidente pudo haber sido cualquiera en realidad pudo haber sido cualquiera, desafortunadamente el asistente de dirección indicó que no sabía que había munición en la pistola y que el arma había estado preparada por bueno, el armorer, no me imagino la persona encargada de utilería vamos a buscar una traducción al respecto la declaración jurada es lo que refiere esto ya se había revisado entonces, ¿qué pasó? no fue revisada adecuadamente la declaración jurada también contiene también una orden que requiere investigar el set de rodaje donde pasó el incidente lo cual ha sido ya con consentimiento del juez encargado del caso que le han asignado esta orden también incluye tomar pruebas biológicas por decir, pruebas dactilares que están en el arma así también como revisar cualquier grabación que se haya registrado es lo que se indica después de que este después que se efectuó el disparo la declaración jurada indica que al encargado de utilería se le dio la pistola y empezó a remover también todos los restos de las balas que puedan haber quedado ustedes saben cuando disparas una bala que sale como el casquillo ¿no? entonces después se lo entregó también ese casquillo a la policía Baldwin, el actor estaba vistiendo la bueno, los trajes que con los cuales él estaba caracterizando al personaje de la película ¿no? una con un ambiente bien de vaqueros old western style se indican aquí pero luego se cambió y todas sus ropas todos sus vestuarios se lo entregó a la policía quienes informaron que parecía que tenía marcas de sangre según el diario de Albuquerque obtuvieron un audio del 911 donde se reportó que una mujer que se identificó como una supervisora de guión indicó lo siguiente esto es lo que dice la llamada tenemos dos personas que han sido accidentalmente víctimas de un disparo por una pistola de apoyo necesitamos ayuda inmediatamente cuando preguntaron si la pistola había sido cargada con una bala real la señora o señorita quien llamó replicó lo siguiente no no puedo decirle esto simplemente el director el asistente del director me indicó en el almuerzo que que ya sabía se suponía que ya habían sido revisadas las pistolas él es responsable por lo que pasa en el set eso es lo que indicó la supervisora de guión no han habido cargos que se han puesto en este incidente que se llevó a cabo como les informé el Thursday el día martes acá bueno fue el 21 en realidad perdón el jueves jueves 21 lo que indicó también Alex Baldwin quien se pronunció en su Twitter fueron lo siguiente uno no hay palabras que puedan expresar mi shock y tristeza acerca de este accidente trágico que tomó la vida de Alina Hutchins una esposa una madre y una colega muy admirada por nosotros estoy cooperando totalmente con la policía y su investigación para determinar cómo es que ocurrió esta tragedia y continúa también con otro tweet yo estoy en permanente contacto con su esposo ofreciendo mi apoyo a él y a su familia mi corazón está destrozado por su esposo su hijo y todos aquellos quienes amaban conociendo a Alina Hutchins ¿no? ahora es algo es terrible de verdad esto es terrible al respecto acá hay una nota también ¿cuáles fueron los errores que llevaron a esta muerte en el rodaje de la película? es una nota que un artículo que a mí me pareció bastante pero bastante interesante y voy a proceder a compartir con ustedes también un poco ¿no? no hay espacio para errores nadie debería morir en una película yo estoy totalmente de acuerdo según esta nota se le hizo una pequeña entrevista a Guillaume Deloche armero de Hollywood armero es su traducción acá le llamamos responsable de utilería armero de Hollywood desde hace casi 30 años quien afirmó que el tiroteo mortal de Alec Baldwin no habría ocurrido si se hubieran seguido los protocolos de seguridad entonces ¿qué fue lo que pasó? leamos aquí sobre la tragedia ocurría el pasado jueves en un rodaje de Santa Fe el actor Alec Baldwin claro le había disparado con un arma poniendo fin a la vida de la directora de fotografía Helena Hutchins acá viene el tema este señor Guillaume Deloche quien es es una persona con casi 30 años a cuestas en todo el mundo del cine y con 75 largometrajes en su repertorio al final de cuentas el responsable es siempre el encargado de la utilería tal cual yo lo indiqué en el video anterior que hablé también acerca de tema pregunta ¿qué precauciones se toman en el set para evitar estos accidentes? respuesta hay una serie de protocolos muy estrictos con procedimientos dobles e incluso triples como en los aviones o sea que en la seguridad uno no puede escatimar tratamos las armas de utilería como armas reales con frecuencia de hecho son armas reales que han sido modificadas entonces si ha sido modificada alguien tenía que percibir que estaba teniendo munición pues ¿dónde ha ido ese error? continuemos las armas son conservadas dentro de una caja fuerte una vez que están en el set organizamos las balas salvas que están marcadas y codificadas con colores para diferenciarlas un cuarto de carga media carga carga total etcétera primero mostramos al equipo y a los actores que el arma está vacía y que será cargada luego cuando colocamos las balas salvas dentro de un arma lo anunciamos en voz alta varias veces el trabajo del jefe de utilería es asegurarse de que el actor va a utilizar el arma correctamente igualmente hay distancias de seguridad estrictas claro no es solo eso también o sea si pones un arma de salva si lo disparas a quemarropa algún daño puede generar y la idea es que no se genere ningún daño continuemos hay distancias de seguridad estrictas no se puede pasar frente a un arma a menos de 6 metros de distancia aproximadamente porque incluso con salvas se pueden disparar restos de munición por ejemplo entonces cuando alguien me dice si que estuvo apuntando a la cámara debía haber una distancia también al respecto ¿qué pasó ahí? continuemos es preferible que jamás se apunte a alguien directamente por lo que trabajamos con el director para encuadrar el plano y crear la ilusión de que la persona está en la línea de fuego cuando en realidad está fuera de ella y es algo perfectamente posible en el mundo del cine pero continuemos si necesitamos estar más cerca para la toma sin un actor colocamos paredes de plexiglas protegemos al personal con material antibalas se utilizan además otros accesorios como lentes y audífonos antirruidos es que alguien me dirá oye todo eso es excesivo pero es necesario ya vemos que ocurrió hay veces que alguien dice no no creo que pase nada pero ocurre y cuando una vida se toma ¿qué sucede ahí? ¿se dan cuenta? estos son los protocolos utilizados sistemáticamente en los rodajes desde hace mucho tiempo o sea no es algo reciente desde hace mucho tiempo es esto pregunta ¿entonces cómo se puede producir un accidente así? respuesta primero hay que señalar que los accidentes de este tipo en un set de rodajes son afortunadamente muy raros voy a hacer un video al respecto con un hilo que encontré sobre los accidentes que se han estado reportando en películas no son tan habituales pero cuando ocurren desafortunadamente son trágicos generalmente ocurre cuando colocan balas reales en un rodaje de cine no debería haber municiones reales en un set porque usamos balas salvas y pueden ser confundidas otra posibilidad es que una bala salva se separe de su montaje si una bala real está en el cañón del arma la bala salva adelante se convierte efectivamente en una bala real ojo con ese detalle si una bala real está en el cañón del arma la bala salva adelante se convierte efectivamente en una bala real lo he repetido a propósito es lo que le ocurrió a Brando Lee recordemos lo que ocurrió en 1993 durante el rodaje El Cuervo el personal de utilería no verificó lo que habría podido evitar el accidente que ese es un tema muy polémico aparte con un tratamiento distinto para que un accidente ocurra siempre hay una cadena de errores que lo presiden claro eso es lo que le corresponde investigar a la policía por cierto pregunta ¿no se pueden utilizar armas falsas y efectos especiales? es una pregunta lógica ¿no? las armas falsas pueden pasar por verdaderas pero no es lo ideal utilizamos armas de verdad con seguridad para dar un toque de autenticidad y ayudar a los actores por el tema del peso y que se vea más verosímil su reacción movimiento etcétera pero es un tema muy polémico y muy debatible añadir efectos especiales en postproducción es posible el problema con eso es que se pierde la patada el humo lo que ayuda a la actuación cuando se le da al actor una pistola de plástico y se agregan efectos especiales para el disparo se nota la diferencia pero pero aposta de que muchos directores y actores prefieren usar armas reales ¿qué les parece esto a ustedes señoras y señores? en realidad ha sido es un tema muy polémico es un tema muy debatible es un tema que me imagino la policía los encargados que están en el condado de San José van a tener que investigar bastante para determinar eso la cadena de errores y a donde llevan las responsabilidades porque debe haber una responsabilidad yo claro podría descartar al señor Alec Baldwin pero leí también en un twitter algo que a mí me llamó bastante la atención y que puedo compartirlo con ustedes es decir cuando a ti como actor te dan un arma digamos que ya pasó todos los filtros de seguridad indican que también las recomendaciones como actor apuntas al suelo una, dos, tres, cuatro veces allá ok, está lista o quizá las seis veces hasta que dé la vuelta entera disparas al piso después que ya fue revisada tú mismo o confirma tú eres el filtro final y recién ahí le empleas ha habido una cadena de errores y con esto es lo que acabo de comentar y digo que Alec Baldwin tiene responsabilidad no pero quizás alguna medida adicional se pudo tener siempre puede haber una medida adicional pero bueno esperemos que esto no vuelva a ocurrir el incidente de Alina Hatchin hay una familia que ha quedado destrozada por esta noticia y ya sabemos un poco más acerca de qué fue lo que ocurrió en esa jornada del jueves 21 de octubre un saludito gente y que pasen un buen sábado permiso y que pasen un poco más es un poco más se puede ver y que la persona es un poco más de la manera Gracias.